Traigo otro poema, un poema cortico, dedicado a esos amores que te dicen que te quiero, te quiero mucho, pero no te quieren completa. Entonces, este es un poema a ese sentimiento de nosotras las mujeres, que cuando decimos quiéreme, decimos quiéreme completa o quiérelo todo. Dice así, el poema se llama quiérelo todo. Ese óvalo de mi flor, bello salón iluminado, oloroso tesón ante tus labios, paredes púrpuras del rojo farol, que doy como ramo a un amor. Pero si lo quieres, pido, quiérelo todo, pétalos rotos, clavel marchitado, tallos de mundos lejanos, temblor de la mano, vestidos viejos y pelo blanco. Honra la descascarada pared y baila conmigo un tango callado, que si me quieres desnuda querer, has de tomar más allá de mis manos, para que cuando el pistilo toque la flor, suene un tambor. Nazca un llamado, vibre una voz que incite candor, femenino, sensual, necesario. No solo quieras al cuerpo desnudo, quiérelo todo o me querrás en vano. Espero que les haya gustado mucho ese de mi poemario, Manos Escondidas, lo pueden encontrar en Amazon cuando estén listos para tener todos los poemas, 66 poemas de amor, de locura, de exilio, de amor a nuestra familia, a nuestros hijos. Todas las cosas que realmente, las tristezas que pueden esconder la sonrisa de una escritora. Yo los quiero mucho. Yo soy Medina. Adiós. Adiós.